Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo, un poco de actualización, un poquito también de enseñaros no sólo cómo va el tema del acuario, sino también exteriores, que también le he metido bastante mano. Como podéis ver, pauso, bueno, no pauso, un segundito, enciendo luces, vale, así se ve un poquito mejor, vale, para que podáis apreciar cómo va el cerramiento. Esto es fantástico la eliminación de ruido que tiene justo cerrando las puertas, no tiene nada que ver a cómo está normalmente abierto, ruidos de zoom y demás, yo ya me había acostumbrado, es cierto, pero es otra historia. Y la verdad que creo que me ha quedado bastante decente, me falta, tengo cortadas las piezas de aquí y voy a hacer lo mismo, voy a hacer una bisagra y las voy a colocar de esa forma. Son bisagra de inoxidable, tornillos inoxidables y ya está, va a ser lo más sencillo. Ahí dejaré zona de electricidad para bombas, pantallas y demás, el depósito de relleno como siempre, algunos chaymes y poco más. Es lo mismo, lo otro va a ser dos puertas más blancas, pero bueno, nos centramos en las que ya tengo, vamos paso a paso. Esta semana ha empezado el curro en otro sitio nuevo, que me han mandado una sustitución a otro lado y todavía estoy aterrizando y muy liado en el crío y demás, y ya estoy viendo que no estoy subiendo los vídeos que me gustaría, pero la verdad que esto también vamos avanzando poco a poco. En el momento que lo tenga todo cerrado, como ya os comenté, quiero ya empezar, esto ya se hizo el repello, se ha quedado emplastado hace tiempo y no he querido meterle pintura a la habitación, punto primero, porque estoy esperando que llegue también un poco también de temperatura más cálida para poder pintar y ventilar y sobre todo eso, tener cerrado el acuario para que cualquier tipo de toxicidad o vapores que pueda emitir la pintura, que en principio no debería, pintura al agua, que no tiene mucho químico volátil, que ya sabéis que al disolvente disuelven, se evaporen en el aire y es otra historia, pero esto en principio no debe tener mucha historia, mucho problema. Aún así, voy a esperar a poder abrir ventanas completamente, un día que corra bien el aire, desmontaré estantería y demás, aprovecharé para pintar todo lo que es la habitación y listo. Y aprovecharé para repellar todas esas zonas que simplemente por una cosa o por otra, esto tiene una grieta, pues al final se han ido emplastando y no he repasado. El acuario muy bien, ah bueno, por cierto, os enseño ya y me lo quito para que veáis porque es que la verdad me ha gustado un montón. Estuve hablando el otro día con Jorge de Tierra y Mar y es que sacó unos llaveritos en vinilo, en PVC, creo que son PVC, no vinilo, perdón. Y la verdad me ha molado un montón, este sobre todo me ha gustado un montón, este va a ser el que me voy a quedar yo para el llavero del coche, para el llavero de casa y este llavero estoy viendo a ver, no sé lo que hay, mi mujer también ha querido uno, así que no sé cuál me quedaré finalmente, pero me ha molado un montón, Fantus, esto será una Trachi o Welso, ya no sé si las Welso todavía se denominan así y Escolimia. Y me molan un montón, son llaveros que tienen pinta de ser duradero, ya sabéis, de rimar, la tierra, la tienda compró un montón de veces, hemos sacado aquí productos suyos un montón de veces y por cierto, hablando con él precisamente por esto, me gusta un montón el detalle, se ha ofrecido enviármelo de forma gratuita, teniendo en cuenta que ha hecho un montón de ellos para que vosotros, en los pedidos que vayáis realizando, vosotros, cualquier cliente de la tienda, por pedidos de 100 euros os va a enviar uno de ellos, si tenéis alguna preferencia pues se lo podéis comentar, pero en principio mandará uno de cada y bueno, teniendo el detalle de mandármelo y hablando con él pues al final hemos acordado que lo ideal ya que sería, que lo voy a mencionar, pues poneros un código de descuento que será usando el código JUANMA5, todo junto, muy sencillito, que os va a dar un 5% de descuento en las compras, es seguro que se agradece porque además hoy viernes ya he visto que mañana va a poder volver a actualizar la web, va a meter un montón de ofilias y demás, o sea que un puntazo, 5 pavetes de cada 100 euros está muy muy bien, yo la verdad que creo que es un puntazo y la verdad sí se lo agradezco también, me ha gustado un montón, ya sabéis que a mí me gustan todas estas cosillas de llaveritos y demás, y pegatinas y toda la historia, y este me parece un detalle muy potente porque un llavero de estos no es una pegatina, esto tiene un coste mucho más elevado, y me ha dicho aquí, yo que te mando los tres, porque me estuvimos hablando, te voy a mandar los tres y le si los ves, encantado, así que bueno, de paso aprovechad y le echéis un vistacito a la tienda. Ahora, ¿cómo tengo el acuario? Pues yo os digo, el tema de ruidos, el tener esto, esto todavía no está terminado, ¿vale? Le tengo que poner aquí simplemente el tirador y demás, me ha quitado un montón de ruido, sobre todo del extractor. Compré un extractor, que voy a cambiarlo en breve, de momento tengo el anterior, que bueno, estoy haciendo pruebas, tendré que poner el nuevo, que es mucho más potente porque me genera mucha calor, y ahora tendré, bueno, al final he puesto las puertas para tener que ir quitándola en directo. Lo tengo a 27 grados del acuario, cosa que no es lo ideal, yo suelo tenerlo en 26, pero bueno, estos días se me está subiendo un poquito, ya sabéis, está el tema cerrado, voy a tener que poner el aire acondicionado ya de por sí, no tengo ventiladores todavía puestos, eso es un error, así que seguramente cuando tenga el ventilador, con los ventiladores, por cierto, ahora les enseño, no sé si lo enseñé, pero para el que no, le puse unos, imprimí unas piezas en plástico, con la impresora, con unos imanes, imanes que luego están aquí también pegados a la otra cara, y hace clic, y no tiene más, es una maravilla. ¿Cómo están puestos? La verdad que muy contento con el sistema, que son puertas de madera, que bueno, ya veis que tiene una rajita, ahora tengo también esto aquí, el típico sellante de juntas de PVC o goma, esponjita para que se cierre aquí, y también luego esto, cuando vaya a pintar la pared, lo que voy a hacer es enmasillar, sellaré con silicona de esta selladora, todos los filos, y ya pintaré tranquilamente y dejaré todo lo más sellado posible, porque veis, aquí todavía se ven luces, a ver, que no es una, que es lógico, puesto que, no sé si se verá, es lógico porque tiene que tener, que al menos no enfoca, no enfoca, no enfoca, no enfoca, bueno, a ver, vale, este es mi deo, este es mi deo, mi uña, vale, tiene 2 milímetros, es lo típico, para que la hoja pueda oscilar, vale, sin rozar, que es lo que sucede, que es un cristal donde hace tope y el cristal pues deja pasar algo, simplemente, así que le pondremos aquí un sellante de goma, así también amortiguará un poquito más el golpe, que no es el golpe fuerte, pero lo amortiguará un poquito y me quedo más contento. En cuanto al acuario, pues ha habido leña, ha habido leña esta semana, no tengo claro, no tengo claro quién ha sido, porque vi a los free manis corretear, he visto varios, así, los free manis están aquí, por cierto, vale, uno aquí, y el otro acabo de ver que se ha metido para acá, vale, que está allá abajo, y no estoy seguro, pero dos de estas se han escondido ya, y están por aquí abajo, no sé si se verán ahora porque han salido un rato, luego salieron otra vez con dos he hecho de comer y se han vuelto a esconder, también que son ya las 8 y media de la tarde, y ha habido dos de las magníficas que se han escondido y una de las antias, que está allí una y la otra, no sé dónde se ha metido, que se habrá escondido ahora sobre la marcha, porque antes sí que estaba por aquí a la vista, me la he encontrado tocada, tocada hay que decir, que me la he encontrado ahí rondando la bomba de movimiento, la he cogido con la mano, o sea, imaginaros el estado en el que se encontraba, se encontraba y tenía un pequeño golpecito en el lateral, y me imagino que ha sido alguno de estos peces, mira, por cierto, allí estaba la amboniense, limpiando al Chanturum, no sé si se repetirá, solo los bigotes y el Chanturum, no sé si querrá jaleo, bueno, los peces, el resto bastante bien, no le veo problema ninguno, y el antia la he echado allí, se ve desde aquí, pero se ha quedado, está un poquito tonto en nada, y se ha quedado ahí pegada debajo de la roca, si la toco y demás, se mueve y se va desplazando, pero tampoco quiero molestarla mucho, porque todo lo que puede pasar, que si está un poquito fastidiada, o tenga mala, vamos, que pueda que no sobreviva, si se mueve y se pega la bomba, va a ser peor, así que la dejo ahí debajo de la roca, que se recupere sola, si se recupera bien, y si no, pues, cosas que pasan. Estas antias sí que es verdad, que no son las escuamipini, que son un poquito más, bueno, más de batalla, estas son un poquito más pequeñitas, menos fáciles de entrar a la comida, entonces ya cuando metí cuatro, a los días ya se murió una, y de las tres, después de unos meses, se me ha muerto, bueno, se me ha muerto, tiene pinta de que no sobreviva la tercera, posiblemente porque no comen lo suficiente, mira que meto fresco, mira que meto fresco en lata, meto congelado, meto seco, que también comen algunos, no me tenga todo el seco, pero veo que de vez en cuando picoten algo de seco, y es verdad que no, que las antias es lo que tienen, señores, si vais a meter antias, tened en cuenta que muchas pueden pasar por este trance, que no sobrevivan porque no alimenten, o también porque muchas veces, pues, pasan a macho alguna y hay leña, y en este caso, pues, no sé si ha sido, también que es lo mismo, las antias son las que están cambiando de, que haya alguna que esté pasando a macho, y por eso también hayan pillado las magníficas, o hayan pillado el resto, ¿vale? No sabría decirlo, la verdad, no he estado delante del acuario todo el tiempo como para poder deciros quién ha sido. Por lo demás, bastante bien, el tema de Acro, bien, aquí tuve un problema con esta, que se me cayó al suelo, me la encontré por aquí tirada, pegado a esta, los peces deciden pasar volando, corriendo y tirando cosas al suelo, pero por lo demás, bien, le tuve que pegar un cortecito y ya está. Está aquí intentando sobrevivir lo que puede, tiene sus polipillos fuera, así que bastante bien dentro de lo que cabe. Aquí me traje unos palitos de Caliendrum Aves del Paraíso, que me dio mi amigo Antonio, que estamos todavía con las pruebas, puesto que la poci que me trajo, que era tricolor, si no me equivoco, también se acaba oyendo, no estoy muy seguro de por qué, porque el resto está todo súper bien, es que hay que ver cómo está tirando las resplanes, cómo están tirando el resto, esta verdad que ya no está creciendo tanto como crecía antes, pero bueno, todo se paró un poquito, pero fijaros esto, todo esto son puntas nuevas, todo esto son puntas nuevas que han crecido, esta verde como mucho llegaba hasta aquí y todo esto ha sido en las últimas semanas, es más, esto también es lo mismo, esta por aquí más o menos está creciendo muchísimo, esta también está tirando un montón, la verdad es que estoy viendo muy buenos avances en cuanto a piezas, la montí por a verde, esta se ha vuelto loca y ya el otro día corté uno de los cachos y voy a tener que volver a romper aquí, porque es que está subiendo demasiado y esa altura, pues al final, lo primero que rompe la composición, me tapa la acro que tengo detrás, que también creo que ha sido un acierto ponerla ahí, porque la veo mucho mejor, más sana de tejido, se ve como el tejido más limpio, no sé, no sabría explicaroslo, pero parece ser que después del cuarto o quinto cambio de su posición puede que esté mejor, esta de aquí, que va a tirar puntas moraditas con puntitas amarillas, creo que puede ser muy potente, las tricolor están también brutales, esta es la que estaba prácticamente muerta, que no tenía nada y fijaros, de un montón de puntitas chiquititas, como esa de aquí abajo, se han ido uniendo y ya tenemos ahí una masa de tricolor brutal, y esta otra tricolor es de la tricolor que me dio mi amigo Antonio, que también está tirando bastante bien, vamos, toda esa punta, todo lo que se ve ahora mismo es nuevo en los últimos meses, y el montívoro, por supuesto, va muy bien, luego tengo esa válida de ahí, también está tirando muy bien, sacando ya puntitas azules, tengo aquí una que es preciosa, no sé si se apreciará en cámara, tiene unas puntas azules con el pólipo, con la base del pólipo verde, que esto es que va a ser una maravilla, esta me gusta un montón, y el resto pues más o menos, van como todo, hay días mejores para todo y ya está, ahora mismo bastante bien, sí que vi el otro día que tenía aquí un poquito de una manchita de ciano, y cambió un par de cosas, la bomba esta también la he tenido parada unos días, la paré con intención de sacarla, al final no la saqué, y la he vuelto a poner hoy cuando he visto que tenía un poquito de eso, un poquito de ciano, es algo que sucede, tened en cuenta que estamos quitando la arena, y todavía hay un poco de altibajo, me lo pediste ahí el otro día también, que pusiera un poquito de enseñaros la estadística de cómo va el autobalance, os lo voy a enseñar el próximo día, tiene yo creo que bastante buen ritmo, está siempre sobre 8, 8, 30 como mucho, alguna vez ocasionalmente, cada 4 o 5 días, he tenido que hacer un pequeño ajuste, de retocar solo el pH, os explicar también cómo tengo el chorro, el chorro la verdad que lo tengo bastante fuerte, estuve haciendo unas pruebas con respecto a unos vídeos que vi de Bull Resupply, y me he quedado en eso, la verdad, ya os lo contaré porque me va a facilitar mucho, me va a evitar atascos, y yo estoy muy contento de cómo funciona, el pH tampoco, que se me haya tirado mucho al suelo, con el reactor de calcio, es que me pregunto esto y mucho a raíz del vídeo de... madre mía, espérate, tanta puerta al final, es lo que pasa, que no se puede enseñar todo, está en 8,02, la verdad que un pH bastante bajito, pero bueno, teniendo en cuenta que está sobre 8, suele quizás sea suficiente de momento, tengo pendiente de hacer varios cambios, quiero probar unas cositas que le leí el otro día a Hernán en un artículo, por cierto, echarle un vistazo a su blog de Miel Recife, porque es brutal, y es además lectura en español, lectura potente en español, cosa que escasea estos días, y ya está, os lo recomiendo. Bueno, pues yo creo que más o menos hemos dado un repasito, tengo un montón de cosillas más que contar seguramente, porque lo estoy haciendo, como ya sabéis, todo sobre la marcha de un tirón, pero bueno, seguramente este fin de semana intenté responder a algunas dudas, si tiene cualquier duda, me lo ponéis en los comentarios, también me dijiste y el otro día que respondíos un par de dudas, pero directamente en vídeo, en vez de respuestas cortas por los comentarios de YouTube. Si puedo, o selecciono algunas y las voy subiendo, porque es verdad que ya que me permito el lujo de estar unos 4 o 5 minutos respondiendo, o incluso poniéndome en contacto con la gente, y respondiéndolo por privado, pues si lo grabo en vídeo, pues también puede ser más interesante incluso. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que esté todo bien, y hasta pronto.